Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de La Curosahuatón. En este programa voy a comentar la película Ran. Esta película, al igual que Trono de Sangre, adapta una obra del famoso escritor William Shakespeare. En este caso, Ran adapta la obra El Rey Lear. Y bueno, la verdad es que todo se ha dicho. Me resulta bastante curioso cómo un director tan japonés como Kurosawa lograba adaptar con total éxito, llevándolo a su terreno, a un escritor tan inglés, tan occidental como William Shakespeare. Era algo fascinante. Es decir, uno se pone a ver Trono de Sangre y Ran, y se olvida de que está viendo adaptaciones de la obra de William Shakespeare. Al igual que en Trono de Sangre, en Ran nos encontramos una crítica por parte de Kurosawa a la ambición humana. Y la verdad es que esta película, la verdad es que es la más épica, la película más épica que ha hecho Kurosawa y voy a ir más allá. Me parece la película más épica que he visto en mi vida. Vamos, de Samuráis seguro. Es épica y también una película muy trágica. Y muy intensa también. Es una película muy intensa. Los sentimientos de los personajes los sientes totalmente. En parte, por supuesto, gracias a las sobrevias actuaciones. Y es que, al igual que en Kagemusha, aquí el rol protagónico recae en ese gran actor que es Tatsuya Nakadai. Y bueno, antes de ponerme a ahondar en el argumento y en comentar algunas escenas que me impactaron, así como en algunos aspectos técnicos de la película, me gustaría comentaros que si estáis interesados en verla y aún no os habéis hecho con ella, bueno, pues decir que en el momento en el que grabo este videocomentario, en mayo del 2019, esta película se encuentra fácilmente a la venta en cualquier establecimiento, superficie, centro comercial... Y también está disponible en Filmin. Está disponible en Filmin junto con otras películas que ya he comentado en la Kurosawa Waton. Así que, si no la habéis visto, la tenéis fácilmente localizada. Es una película que, a fecha de hoy, es bastante asequible. Bastante fácil de encontrar. Y bueno, ya entrando en el argumento, esta película comienza... Está ambientada en el Japón feudal, en el Japón del siglo XVI. Y comienza mostrándonos como un señor feudal de avanzada edad está de cacería, cazando a un jabalí en las montañas, en compañía de sus allegados, entre los que se encuentran sus tres hijos. Después de la cacería, pues, efectúan un descanso. Y es durante ese descanso cuando el señor, Lord Hidetora, así se llama, comenta que va a retirarse y va a cederle todo su poder como señor feudal del feudo al primogénito de sus tres hijos. ¿Qué pasa? Que el más joven de los tres parece ser el más rebelde y se opone, se opone totalmente a la decisión de su padre. Este le comenta que le intenta hacer entrar en razón, diciéndole que, bueno, que si quieren que el clan perviva, lo que tiene que hacer, pues, es, al igual que el segundo hijo, estar unidos para que así no cedan ante posibles invasiones o ante el enemigo. El caso es que el más joven de los tres hijos sigue oponiéndose a la decisión de su padre de que el primogénito herede el poder del clan. Y el padre, pues, termina entrando en cólera en una escena que la verdad es que es una de esas escenas que se cuecen a fuego lento. La tensión va más a cada minuto que pasa. Es una escena impresionante. Sentimos la misma tensión que todos los allí presentes. Y Lord Hidetora termina, pues, desheredando al más joven de sus hijos. Y este, pues, se va. Digamos que le destierra. En eso que, bueno, las cosas así quedan. El primogénito termina heredando el poder del clan, pero no el estandarte. Y ahí entra en juego la esposa del primogénito. Kaede, llamada Kaede. Que le comenta que nunca será un señor poderoso, digno de respeto por los suyos, sino hereda el estandarte que aún sigue en posesión de su padre. Y ahí es cuando comienza, pues, un auténtico juego de hacerse con el poder. Vamos viendo cómo los dos primeros hijos de Lord Hidetora, al igual que el tercer hijo, ansían el poder. No les interesa apoyar a uno solo de los hijos, sino que quieren gobernar de forma total, al margen de sus hermanos. Que sus hermanos sean simplemente, pues, eso. Que sean gente poderosa, pero no que estén al control, pues, de lo que son las tropas, las riquezas, etc. Y la verdad es que, bueno, lo que he comentado, pues, eso es algo así como la primera media hora de película. No quiero comentar más, sin avisar que voy a desvelar ya aspectos de la trama, porque esta es una película que la vais a disfrutar enormemente, si la veis, sin que hayáis leído ni escuchado, como es el caso, nada acerca de ella, más allá de lo que ya he dicho. Que es la película más hípica de Kurosawa, al igual que Trono de Sangre, cuenta con momentos imborrables, que se os van a quedar grabados en la retina y en la mente de por vida. Y es una película, como ya he dicho, muy intensa, muy intensa. Los sentimientos de los personajes son, vamos, increíbles. Al igual que en Kagemusha, lo que es la ambientación es magnífica, los escenarios, los extras. Aquí es impresionante porque en Kagemusha no veíamos a las tropas combatir, veíamos lo que eran los resultados de las batallas. Pero aquí no, aquí vemos como las tropas, los samuráis, envueltos en esas armaduras tan impresionantes, luchan entre ellos. Luchan entre ellos. Ya, pues bueno, me gustaría seguir comentando la película, avisando, de spoilers. Spoilers. Así que, si no la habéis visto, que no se diga que no he avisado, de que voy a desvelar partes del argumento, de la trama, porque si no me es difícil hablar de ella. Bueno, voy a dejar esto aquí, este Blu-ray aquí, porque ya me estaba cansando un poquillo de sostenerlo. Vamos a ver, lo primero que me gustaría comentar, ya entrando en aspectos importantes de la trama, es el comportamiento de Lady Kaede, que es un personaje femenino, el único destacable de la película, que a mí me parece fascinante. Es un personaje femenino que se nota que, a diferencia de su marido y de los otros dos hijos de Lorci de Tora, no ansía el poder, sino que, porque poder ya tiene su marido, sino que quiere retenerlo a toda costa. Es una mujer que, al igual que las concubinas de los grandes señores feudales de la época, ha observado mucho, ha analizado mucho cómo se comportan esos hombres que gobiernan esa sociedad feudal, y sabe muy bien cómo tratar con ellos y cómo asegurarse esa posición que ha terminado alcanzando. Pero este personaje, Lady Kaede, a diferencia de la esposa del personaje que protagonizaba Trono de Sangre, va más allá. Y es que este personaje busca venganza, busca vengarse del clan al que pertenece su esposo, porque es un clan que la hizo sufrir en el pasado de una forma indescriptible, ya que aniquiló a los suyos, y terminó casándose con el primogénito del clan Ichimonji, por necesidad, porque no le quedaba otra. Y eso es lo que hace a Arran una película realmente interesante, en el sentido de que va más allá que Trono de Sangre, porque aquí no solo nos encontramos una película en la que Kurosawa critica la ambición humana, el orgullo también. También hay un componente de venganza que hace que la trama se torne muy interesante. Y el personaje de Lady Kaede, la verdad, es que a mí me fascina, y su comportamiento hace que un personaje, la mano derecha de uno de los hijos de Lordi de Tora, la emparente con leyendas como la de la zorra de Nueve Colas. Y esta película es impresionante como la trama se va desarrollando, como Lordi de Tora, en principio un poderoso señor feudal, que ha logrado mantener la paz en la región durante gran parte de su vida, después de grandes batallas, va perdiendo poder gradualmente, como en el momento en el que su primogénito hereda el poder sobre las tropas y tal, empieza a perder primero el respeto de sus hijos, luego el respeto de los hombres más cercanos a él en ese feudo, y como poco a poco va perdiéndolo absolutamente todo. Y es un personaje de los más trágicos que he visto en mi vida, en cualquier obra de ficción. De hecho, me da una pena este personaje, me da una pena terrible. Una de las mejores escenas de la película, de las más inolvidables, es aquella en la que, bueno, se retira, por mal que le pese, a una fortaleza, porque su primogénito termina, pues, haciéndose con el control total del lugar donde él residía anteriormente. Y esa fortaleza, pues, es asaltada por su primogénito y por su segundo hijo, que le quieren echar, vamos, quieren aniquilarle. Digamos que el padre, gracias a quien tienen todo lo que poseen en la actualidad, se ha convertido un poco más que en una espinilla, en una mosca que revolotea a su alrededor. Y todo por qué? Porque se dejan llevar, pues, por la paranoia, por esa sensación de inferioridad, de sentir que aún nos han hecho con el poder total. Se dejan llevar por la ambición, se dejan cegar por el orgullo también. Y la escena en la que asaltan la fortaleza, en la que termina residiendo el Orgide Tora, es... Bueno, no tengo palabras para describirla. Cuando arde la fortaleza de madera, cómo las flechas hacen arder el lugar... Impresionante, impresionante. Una escena que está al nivel de la escena final de Trono de Sangre. Al igual que dicha escena, no la olvidaréis. Y por muchos años que pasen, yo no logro olvidar el momento en el que las concubinas del Orgide Tora se hacen el Harakiri mutuamente, se suicidan mutuamente. Y a continuación, pasado un... Cómo la Orgide Tora se pierde, digamos que... Toda la razón, toda la fortaleza, toda la energía que la había convertido en el pasado en un gran señor feudal y se convierte en poco más que en una cáscara vacía, en un pobre anciano sin fuerza, sin vitalidad. Al igual que la armadura que está detrás de él, en ese plano en el que le vemos sentado, con esa mirada triste que también refleja los ojos de Tatsuya Nakadai. Qué gran actor Tatsuya Nakadai, en serio. Ya en Kagemusha demostró lo grandísimo actor que era. Bueno, mentira, ya lo había demostrado en otras películas de Kurosawa de los años 60. Así como en esa grandísima película que es Harakiri de Masashi Kobayashi, que para mí es la mejor película de samuráis que se ha hecho. Es impresionante lo de este actor, es impresionante. Y el ver cómo abandona la fortaleza, cómo se abre paso, bueno, mejor dicho, cómo le abren paso las tropas de sus hijos, que a pesar de atacar esa fortaleza en la que reside, de atacarle a él claramente, no se atreven a atacarle a él. Es como que en el fondo saben que no están haciendo bien. O es como si se sintieran incapaces de atacar a aquel hombre gracias al cual han subsistido durante años. Atacarle directamente. Es una escena que, en mi opinión, refleja muy bien lo bajo que puede llegar a ser el ser humano. De cómo, movido por el deseo, puede traicionarse a sí mismo, a sus propios principios. Como ya he dicho al principio de este videocomentario, Ran es una película muy intensa. Y es que, ya digo, qué pena me da el personaje al que encarna Tatsuya Nakabai en esta película. Al Orjietora, en serio. Ver cómo al principio de la película es un señor feudal que infunde un respeto total. Y luego ver cómo cerca del final de la película es poco más que un vagabundo enloquecido que ni su bufón, ni el bufón de la corte le respeta. Otro personaje interesante, el bufón de la corte. El bufón de... bueno, el bufón de la corte, por llamarle de algún modo, bufón, simplemente, llamémosle bufón, simplemente. Es un personaje que, la verdad, suelta unas frases bastante... Pueden de primera sonar ridículas, pero son las más profundas e interesantes. Y al final uno termina viéndole a este personaje, en principio el más loco de todos, es el bufón, el recurso cómico, como un personaje más... como el personaje más cuerdo en esa lucha por el poder entre los tres hermanos. Y también es curioso, es curiosa esta naturaleza cíclica que tiene la película de cómo al principio vemos a unos personajes de una forma y al final les vemos de una forma totalmente opuesta a como les veíamos en un principio. El más joven de los tres hijos, que al principio le vemos como el más rebelde, el más ambicioso, pero al final le vemos como el más noble de todos y al final nos damos cuenta de que sus intenciones no eran en absoluto egoístas, sino que él conocía mejor que su padre a sus hermanos, que fingían ser más devotos a los deseos de sus padres, pero porque les interesaba. Sin embargo, lo que no les interesaba era el respeto a su padre, no le respetaban en absoluto. Ante todo, lo que deseaban era el poder y eran gente muy débil ante las promesas de poder. Y eso se demuestra... ya se empieza a demostrar desde el momento en el que el primogénito hereda el poder de las fuerzas militares del clan Ichimonji, etc. Ya digo, es impresionante ver como al final nos damos cuenta de que el más joven no era el más rebelde, el más ambicioso, sino todo lo contrario, el que más quería su padre en realidad, a pesar de su comportamiento. Y es que el objetivo final, los actos al final, demuestran que era el que le profesaba mayor amor a su padre, el que demostraba mayor amor fraternal. Rare es un peliculón, es una película, como ya he dicho, la más épica de Kurosawa. Aquí vemos unas batallas impresionantes. Unas batallas que... En serio, yo no he visto película con unas batallas tan impresionantes, con actores reales, que al igual que en otras películas de Kurosawa tenemos la sensación de que estamos viendo escenas filmadas en aquella época en el Japón feudal, en lugar de estar viendo una superproducción. También todo se ha dicho. En esta ocasión, Kurosawa, digamos, que inserta elementos que adrede. Kurosawa era un director que no descuidaba nada en sus películas. E inserta elementos como la sangre que luce demasiado roja, demasiado... bueno, demasiado no, no luce demasiado realista, pero lo inserta así adrede para hacer al espectador... Recordarle al espectador que, ante todo, está viendo una película y no un hecho real. No está adaptando ningún hecho real. Está adaptando, a fin de cuentas, una obra de William Shakespeare a su manera. Y esto también lo demuestra a través de las vestimentas de los personajes, que resultan ser más coloridas que... No porque esta sea una película que use color, sino más coloridas, más limpias, que las vestimentas que veíamos en otras películas suyas. Sobre todo más limpias, porque coloridas... Esta es la segunda película de Samuráis, de Kurosawa, filmada a completo color. La primera fue la anterior, película de Kurosawa, anterior a esta, Kagemusha, que ya comenté largo y tendido, en esta subsección, que espero que estéis disfrutando. Y la verdad, todo se ha dicho. Esta película ganó un premio. Lo pone aquí en la contraportada del Blu-ray. Ganó un BAFTA Film Award, la mejor película en lengua extranjera y mejor maquillaje. Y también, como es el caso, lo que quería comentar, el Oscar en 1986, a mejor diseño de vestuario. Un premio más que merecido. Más que merecido. Run, la película más épica que he visto en mi vida. La película más épica que he visto en mi vida. De Samuráis, vamos, os lo garantizo, pero vamos. Totalmente. Os lo garantizo totalmente. Así que nada, espero que hayáis encontrado este videocomentario entretenido, interesante, que hayáis disfrutado de mi compañía. Y nada, nos vemos en el próximo videocomentario en el que comentaré la película Vivir, de Akira Kurosawa. Retrocedemos en el tiempo. Pasamos de comentar una película de los años 80 y me gusta a una de los años 50 del mismo director. Y es que me parece el mejor broche de oro a esta Kurosawa-tón. ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias!